Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar este título inédito en España y que completa a la miniserie de la que ya hablamos hace una semana, los libros de la magia, la historia de Oberon, en este caso. Oberon, el rey de las hadas, el personaje usado por Gaiman en su magna obra Sandman y que aquí se nos cuenta su origen, un origen al igual que Titania, mucho menos royal, mucho menos importante que el que luego llegaría a tener y que de nuevo está guionizado por...